Como parte de las acciones que se realizan durante este mes, considerado de lucha y prevención para el cáncer de mama, el Centro de Rehabilitación Integral CRI realizó un evento conmemorativo donde se recordó que los tratamientos y diagnósticos de esta enfermedad son gratuitos en Reynosa. Las autoridades pidieron a la población hacerse un chequeo por lo menos una vez al año, principalmente después de los 40. Para el mañana, Viviana Cervantes.